Hola que tal chicos, chicas, forasteros, forasteras, vaqueros, vaqueras, cowboys, bueno yo creo que en ese entonces cowboys no era el término, indios, indias, eso si, había gente de todo, os doy la bienvenida a este, no se como llamarlo, pedazo de juego, no se, osea, obra maestra, pedazo de joya, es un juego que tengo desde hace meses, que empecé a jugarlo, pero tampoco le presté mucha atención porque no tenía mucho tiempo disponible, pero siempre he tenido dentro el, como la cosa de intentar subir algo a mi canal de youtube, sé que hay un montón de canales que han subido contenido de este juego, mucho, osea, tanto del modo historia como del modo online, pero me apetece hacer mi propia historia dentro de este juego, me apetece narrarla y me apetece subir en modo de capítulos una serie, no se cuanto de larga se va a hacer, lo mismo se hace de 40 capítulos, lo mismo es de 80 o de 120, no tengo ni idea, no lo se porque no me lo he llegado a pasar entero, me pasé el 1 en su día en la xbox y fue un juego que me encantó, osea, ya simplemente cogerme el caballo, irme galopando por mitad del campo, me relajaba muchísimo, y bueno, me apetece mucho, pues eso, correr esta aventura, entre comillas, y subirla a mi canal, así que, bueno, dejadme comentarios si os mola o no que os deje este juego, sé que hay varios que me habéis comentado que os gustaría ver algún juego más en el canal, aparte de los que subo, porque he subido muy poco Warzone, y luego aparte Cities Skylines, si os gusta este juego, pues me lo decís, me dejáis un me gusta, os suscribís si os mola la serie, y bueno, y poco más, vamos a empezar con el primer capítulo, que espero que no sea muy largo para no tostar mucho, y vamos comentando a la media que vayamos avanzando, vale, así que un saludito chicos, y espero que lo paséis muy bien, y que lo disfrutéis, un saludito. Comenzamos la historia, 1899, la era de los forajidos y los pistoleros estaba llegando a su fin. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes, me sale sin leyes por el tema del oeste, bueno. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Ya no me acuerdo casi el comienzo de cuando empecé a jugarlo. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Supongo que nuestro personaje, que ya le pondremos nombre, pertenecerá a una de ellas, claro. Bueno, Rockstar presenta una auténtica joya de juego. Se me ponen los pelos de punta, se me erizan, se me ponen, vamos, como escarpias. Buenísimo. Increíble. Empezamos en la nieve, en la parte alta del monte, un frío del carajo, seguro, no sé, yo ahora mismo estoy asado de calor, aquí en mi casa, pero seguro que hace un frío del carajo. Bueno, nosotros somos Arturito, eh. Vamos a llamarle así, Arturito. Bueno, todos están joyos con el frío. A ver, no hemos visto mucha cosa. Bueno, nosotros somos Arturito, por si no os habéis dado cuenta, se llama Arthur, pero yo lo voy a llamar, vamos a ser Arturito en esta serie, ¿vale? Y bueno, así que ahora al principio nos va a tocar ser explorador, llevar a una especie de campamento, capítulo 1, Colter, ya veremos por qué. Y vamos a tener que encontrar una especie de refugio para nuestra gente, ¿vale? Para que no se mueran, no me acuerdo si acaba muriendo alguno o no, pero... Vale, sí, debe ser que traemos a uno que está especialmente mal, el resto de gente puede aguantar, pero... Este si no ha muerto ya le queda poquito. Y este, el de la perillita, bueno, ahora cuando salga os lo digo. Al final ha muerto. Vale, este es como el jefecillo de nuestro grupo, ¿vale? De nuestro grupo de gente. Vamos a tener que ir a buscar a un par de tíos que han salido a explorar por ahí. Bueno, un par de unos días mal. Yo me encantaba Davey, Jenny, Sean, Mac, ellos podrían estar bien, no sabemos. Pero nos perdimos algunos gente. ¿Estos somos nosotros? Bueno, esta ha querido soltar un discursito aquí para subir la moral, pero no sé yo si lo ha conseguido, ¿eh? Todos, nos estamos seguros ahora. No hay nadie que nos seguen a través de una estomla como esta. Y a la vez que llegan aquí, bueno, nos vamos a estar... nos vamos a estar... nos vamos a estar... nos vamos a estar perdidos. Nos hemos estado por más bajos que esto antes. Muy bien, claro que si venga, anima a todos, daros calorcito, abrazaros, lo que veáis, venga. Ahora tenemos que ir a buscar. Necesitamos levantar esa mano. Yo vivo. Lleva dentro, hijo. Nos necesitamos fuerte. Ok. Lleva dentro. Lleva dentro. Lleva dentro. Lleva dentro. Bueno, vamos a ir a buscar al otro, al que queda. Lleva dentro. La like a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. Él no les ha visto. Estás bien. Las cosas siempre están bien para ese chico. Espero que Mac y Sean todavía están ahí en algún lugar, también. ¡Muy bien, Arthur! Voy a cubrir el arribo. Vale, hemos llegado ya a una cabañita donde se supone que. Entonces se supone que están los dos, son los que buscamos, ¿No? Se supone. Vale, esa luz aparece en la esquina inferior izquierda, que es el corazoncito. La barra exterior, nuestra salud. ¿Qué te queda? El nivel del núcleo afecta la velocidad con la que se regenera la barra de salud. Bueno, hay como una especie de fiesta dentro de la casa. Vamos a atar al caballo. Vale, sigo a Dutch. Me acobertizo y me oculto detrás de la pared. Por aquí nos quedamos. Voy doble para... para asomarme. Tienen a alguien muerto ahí. Hay un cadáver. Creo que le ha jodido. Me ha asomado cuando no debía. Me ha muerto. Eh, cuantos tíos te tengo que dar para que mueras. Para perseguir al forajido. Vámonos, vámonos. Vamos a por él. Vicky cabrón. Toma. Uh, 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 uh. Le he dejado. Ay, no se puede saquear todavía. Bueno, bueno, pues no. Vamos a guardar el revólver. Creo que le ha cagado al principio porque no me tenía que haber asomado. Creo, eh. Pero bueno, no pasa nada. O sea, al final tenía que pasar esto. O sea que... Vale. Vamos a ir registrando todo. Esto es para dar de comer a los caballos. Para abrir el zurrón. Vale. Esto es como el inventario, ¿no? Recientes, provisiones, tónicos, ingredientes, materiales, equipo, objetos de valor y documentos. Vale. Entendido. Más cositas por aquí. Vamos a ver. Examinar. Una fotografía. Eh, muy bien. Cambiar de vista. 1896. Septiembre. Vale. Pues venga. Ahora. Otra cosa. ¿Esto qué? Habrá que abrirlo, ¿no? Digo yo. ¿Qué pasa con el zurrón? Comí algo para reestablecer el... Vale. En la parte de dentro. Salud. Vamos a comer otro más. A ver qué hay por aquí arriba. cartuchos de revólver. Cartuchos de revólver. Vamos a bajar. Si. Vale. Algo más por aquí. Aquí en la mesa. Rael. No hay nada. De acuerdo. Bueno, pues vamos a dejar todo más o menos así limpito. Vamos a abrir esta rueda, a registrar el tapillón por dentro. Vale, maidulce, maidulce en lata. Yo creo que ya está, ¿no? Vale, a granero. Voy a sacar el revuelve por si acaso hay gente. Lleven caballos de fondo. Cuíralo. Que nos diga dónde están sus amiguitos. Vale, está cantando, ¿eh? Que esta intuyo que será la banda rival a la nuestra. Vale, no, vamos a dejar de vivir. Le pegamos un poquito y venga, vete. Coge tu arma. ¿Dónde está mi arma? No, ni en el suelo. Hola, ¿la coges? Hola. Y el sombrero, por favor, el sombrero es súper importante. No nos podemos perder nunca el sombrero, ¿eh? Vamos a calmar al caballito. Vamos a calmar al caballito. Aumentar el nivel del vínculo del caballo, aumentan sus atributos y su confianza en el hipniente. Vale. ¿Verdad? 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 Sí. Pensaba que no se va a ir más lejos en esto, de vez. ¿Dónde estaba esta mujer? ¡Ah! Dentro del baúl. Estaba dentro del baúl. Estaba dentro del baúl. Estaba dentro del baúl. ¿Qué se va a quemar la caballa? Ya está, venga, que no pasa nada, ¿ya? Hombre, no tanto. Hostia, no es de ellos. Esta era la dueña de la casa. Adler. Ah, y este debe ser el marido, el cadáver que hay aquí, claro. Ya esta la tenían ahí, pues secuestrada, la pobre. Bueno, pues ya estamos en casita. Bueno, le hemos dado un buen golpe a la banda de O'Driscoll. Y sabemos su golpe. ¿Qué? Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado este primer capítulo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Muchas gracias por seguir y por empezar esta serie. Un saludito y hasta el siguiente capítulo. Adiós.